Más de 10.000 familias damnificadas y un promedio de 1.000 viviendas afectadas es el saldo que dejó la intensa lluvia, seguida de huaicos e inundaciones en el distrito de La Esperanza, que se desató y registró el último fin de semana. Teníamos más de 100 viviendas que habían colapsado totalmente, se calculaban 1.000 viviendas afectadas y aproximadamente 10.000 familias que han sufrido daño. Entonces tenemos todo nuestro equipo, ayer ha trabajado cerca de 40 personas con defensa civil evaluando la ficha de daños, pero hoy continúan ese trabajo en campo para poder levantar toda esa información que es necesaria. La Municipalidad Distrital viene brindando ayuda humanitaria, entregando agua, limpiando el cauce de las quebradas y las calles con maquinaria pesada, para evitar futuros estragos si continúan las lluvias y por ende la activación de quebradas. Hemos llevado algunos víveres que hemos podido tener, estamos tratando de alistar un paquete para el día de mañana. También el gobierno regional nos ha informado que el gobierno central nos va a brindar apoyo, que necesitan las fichas de empadronamiento para el apoyo con víveres y por eso estamos acelerando todo el empadronamiento de todos los danificados. En varios sectores apoyando con maquinaria, con cargador frontal, pero seguimos, los daños han sido incalculables. El alcalde Wilmer Sánchez espera que su distrito sea considerado en el estado de emergencia por las precipitaciones, así contar con un presupuesto del gobierno central que pueda contrarrestar con los embates de la naturaleza. La emergencia que produce esto no solamente es ayudar en el momento, sino que te genera más daños, te ha generado daños en muchas pistas, como tú ves, canales, y lo correcto hubiese sido asignar un presupuesto especial para poder ayudar precisamente con esto en el tema del fenómeno. El alcalde distrital señaló que ha dispuesto a todos los trabajadores de su comuna apoyen en esta emergencia, manifestando que seguirán trabajando así no haya los recursos necesarios.